Un pecador de la pradera Era nacido después de los dolores Borracho perdido En un coche Pasó La mera estérica No puedo Cobalde ¿Qué le pasa? Usted dice que me han mangado a mí Una cosa Redondí Y dice de la mera estérica Eso es el volante Y dice Me la han mangado por las glores de mi madre A usted no la han robado Nada Usted está sentado en el asiento de atrás Cobalde ¿Qué? 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Queridos suscriptores Queridos honorarios Que cada día somos más Cada día somos más Esto es como una pandemia Si la contara Aunque no fuera Fernando Simón Porque aquí tenemos muchísimos casos de contagio Y sobre todo porque tenemos al paciente cero El paciente cero El paciente que ha traído todo este virus a este país Y que responde al nombre de Coto Y al apellido Matamoros Muy buenas tardes Coto Matamoros Muy buenas tardes subnormal Pedazo de subnormal Más subnormal que nunca Buenas tardes queridísima comunidad de subnormales Buenas tardes Fernando subnormal A ver qué tenemos hoy, Pepe Bueno, bueno Antes que nada Oye, qué bueno es Mi amigo Trump Imitando a chiquitos de la calzada ¡Jorro puedo! ¡Ese pedazo de presidente! ¡Ese pedazo de presidente que va a coger a los pederastas Y le va a mandar A que les pongan un poquito el cerito burradito! Esos pederastas que ya están mirando Que se van tirando por la ventana ¿Cuántos pederastas a día de hoy? Sí, doctor Matamoros ¿Cuántos pederastas se han tirado ya por la ventana? Muchos, muchísimos Y más que se van a tirar Muchísimos más que se van a tirar Pero aquí hablamos Hablando de ceros Hablando de ceros Sí, sí Hablando de ceros Tienes por ahí un cero a la izquierda Hombre, hombre, hombre Sí, señor, sí, señor No vamos a volver a esos estudios de la Universidad de Houston, Texas Pero tenemos un bonito testimonio Que ese doctor El que llevar ese fabuloso estudio Lo podría tomar como algo muy importante Dentro vídeo Vamos a verlo Vamos a verlo A ver de qué hablamos Que yo cada vez que hablo mucho con un amigo Me lo acabo follando Eso es lo que me pasa a mí Pues enhorabuena Eso es lo que me pasa a mí Bueno Esto yo me he quedado Yo me he quedado totalmente pillado No sé si vosotros me escucháis bien Sí, yo te escucho bien ¿Pero me ves congelado o tú te ves congelado? Te veo frío No, no, yo te veo frío Creo que ya estás entrando Ahora, ahora Espérate Que de nuevo vuelven las imágenes otra vez Al parecer Ponlas otra vez Fernando A ver si por casualidad Esto no había salido tal cual A ver Dale al play Por favor Por favor Por favor Aquí tenemos a Dara Con pinta de Con pinta de De vampireza A Gianmarco Con pinta de De cabestro De cabestro De cabestro Un poquito Cabestro profesional Cabestro profesional Un poquito sí Un poquito sí Aquí tenemos Que hablo mucho con un amigo Me lo acabo follando Eso es lo que me pasa a mí Eso es lo que me pasa a mí Pues Enhorabuena Bueno Enhorabuena Yo tengo varias preguntas Yo tengo varias preguntas Para empezar Conto tú Tenemos una persona Que bueno Pues que puede Que puede tener información privilegiada Sobre el tema Por ejemplo ¿Tu hermano juega al mus? Mi hermano Vamos a dejar de llamarle a mi hermano Esto es lo primero Vale Después Después Te diré Que ese Tipejo Si juega al mus Si juega al mus Sí Joder pues Pues macho Mal Mal Porque como todo lo que hace Todo lo hace mal Pero juega al mus Pero entonces Vamos a ver Cualquiera se agacha por un amarraco Cuando ya vas Con dos vacas jugadas ¿No? Porque claro Bueno Si usamos este baremo Que usa él No Pero los amigos Los amigos Cuando él se refiere a los amigos Se refiere a sus amigos íntimos Entre los que están Entre otros Pues Kiko Hernández Pipi Estrada Jorge Javier Vaje La Mora Es Antonio ¿Cómo se llama? Mora Se nos queda congelado el maestro Rafa Mora Rafa Mora Él se refiere a ese tipo de amigos Que tienes Son amigos íntimos Entonces cuando habla mucho con ellos Pues se ve que se les dilata el orto Y aprovecha y arremete Es decir Pero a este ya Le viene de largo ¿No? Esto no es nuevo Tú sabes que yo siempre Te he sostenido Que este tipo Era gay ¿No? Entonces A mí Todo menos Menos sorprenderme Lo que sí me sorprende Es que está Pues Desatada ¿No? Es que Va sin freno Porque está insistiendo En este tema Bueno Coto Pues esto Se podría llamar La exaltación de la amistad Pero llevado A su extremo O sea Digamos que Que Pues Cuando tú Tienes un amigo Como Mortadelo Y necesitas Un Alguien que te pase La mano por el hombro Pues siempre tendrás Su apoyadura Por detrás O por delante No lo sé Pero En cualquier caso Yo creo que Tenemos que corregir Una cosa ¿El qué? Ese Porque ya no puede ser El doctor Liendre ¿Por qué? Porque el doctor Liendre De todo sabe Y de nada entiende Y es Claro Y entender Entiende Homosexual ese Gay Entender Entender Entiende Pero Pero vamos Pero Una cosa Anda la mortadera Desatada De todas formas ¿No? Porque yo le digo Yo creo que sí Hice unas declaraciones Dentro del mismo programa Diciendo que quería Que lo llevaran A un de luz Al polígrafo A contar sus Sus rollos sexuales De maricón ¿No? Y pedía Claro Pedía dinero ¿No? O sea Es prostituta Es que es una cosa Pero de todas maneras Yo estoy preocupado Te lo digo de verdad A ti te preocupa A ti te duele esto ¿No? No a mí no me duele Me dolería así y tal Pero no Yo esto Yo esto lo seré Esto lo sabes tú Que lo sé De toda la vida Y que siempre te he dicho Que estábamos Ante un mariconazo Pero de dimensiones cósmicas ¿No? Eso sí Pero no Me preocupa por su hijo Por sus hijos Y todo eso Porque el hijo Ya anda pintándose Las uñas de colorines Y no sé Que ya Y dijo Joder Va a dejar una estirpe Pues un poquito Perjudicada ¿No? Bueno Bueno Hombre Pero vamos a ver Pero una cosa son los hijos Y otra cosa son los amigos A mí me preocupa Por ejemplo Los amigos Porque Claro Porque hay una Hay una amistad Hay una amistad Reciente Hay una amistad Muy bonita Hay una amistad Que ha surgido Pues de repente Encontrarse Después de mucho tiempo De desencuentros ideológicos Y de desencuentros filosóficos Pues ha habido dos personas Que han encontrado Un montón De denominadores en común Un montón De comprensión De aficiones en común Pues de repente Recuerdo como esta persona A la que vamos a hablar Criticaba De manera abierta Las operaciones de estética De Mortadelo Y sin embargo Ahora Estamos hablando De que él es un referente Sobre la operación estética En el ámbito masculino ¿No? Hablamos Hablamos Para nuestros Para nuestros Televidentes Nuestros suscriptores Hablamos de José Manuel Estrada Más conocido Como quién Coto Como la Pipi Como la Pipi La Pipi Porque cuando llegó Cuando llegó a Madrid Aquí lo tenemos En su Instagram Pues se puso a pinchar Y le llamábamos La Pipi Y yo fue Cuando yo tuve La desgracia De conocer A este desgraciado La Pipi Tenemos otra captura Yo creo Señor director De los labios De la Pipi Pero él se puede decir Coto Que él llegó a Madrid Con una maleta De cartón Cargada De sueños Cargada de ilusión Yo creo Aquí lo vemos Aquí lo ves Vamos a ver Me muero De sueño Ese sueño La voz Sí, pero espérame El aliento No me lo pongas Pon solo la voz Vamos a ver No, no Pero vamos a ver Por favor Que se me puede desintegrar No Lo que necesito primero Es que me digas Si a mí me escuchas bien Con nitidez Perfectamente Perfectamente Pero escuchas Esto Sí Eso lo escuchas también Sí, sí, sí Vale, ¿no? O sea, lo que es la Lo que es la saliva pastosa La has escuchado Sí, sí Vale La que utiliza es Eso Cuando va a abrir Esto sería algo parecido Esto sería algo parecido Pichona Pichona Me muero de sueño Y me toca dormir Pero Pero quiero que cuando te levantes Por la mañana Sepas que aquí tienes mis labios Que se mueren Por besarte Porque esto es como una historia de amor Que está por empezar Porque el tiempo de nuestras vidas Tiene que coincidir en algún momento Sientes mi ritmo Pichona Sientes estos labios Húmedos Que están deseando Recorrer todo el cuerpo No comer los pies Como hace Esa gran profesional A la que desde aquí Mando Un saludo Y quiero tender puentes Llamada ¿Cómo se llama la de los pies? Patiño 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 Por cierto Que la Por cierto No, no Pero ponme Ponme voz Ponme voz Ponme voz Que te he visto Mira, me has puesto los brillos de punta Por cierto Patiño 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 Voy a empezar por los pies Como Patiño Y luego ya voy a ir subiendo Y a mí a estas alturas Desde que soy amigo De Kiko Matamoros Igual lo que hay en el centro Igual hay un bosque Que lo mismo que encuentras El peñón de Gibraltar No es lo mismo Lo mismo Lo que da lo mismo Dichona Aquí tienes mis labios Bueno, pues esto sería más o menos Un resumen De lo que sería Eso sería Eso podemos poner Otro día Si eso El audio de la lechita El famoso audio de la lechita Que es fantástico Pero creo que nos Tenemos Un vídeo De este invierno De este invierno Un vídeo En el que salimos tú y yo ¿Qué me dices? Sí Y sale Y sale Pipi Estrada Un poquito perjudicado Vamos a ver No, no me cuentes No, el de la llamada No, no seáis tan hijos de puta ¿Estáis poniendo el vídeo de la llamada? Qué cabrón Por petición popular Qué guapos Estamos guapos ahí Hombre, que somos guapos Vamos, Jesús Allá está todo el mundo Vamos, Jesús Venga, llamad a vuestros primos Vamos a llamar a los primos Llamad a vuestros primos No seáis así Oye, es un compromiso Coño, que te digo yo que lo llamo Espérate que voy a ver Que lo he bloqueado aquí Y a ver dónde lo tengo El hijo de puta Ese A ver, aquí Pipi 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 móvil Joder Lo tenía bloqueado Y aquí lo tengo Desbloqueado No, esto está sin Este es el teléfono Es el teléfono Por la agenda Lo tengo bloqueado por la guasa Además no conoce este teléfono Este teléfono no lo tiene Lo va a coger fijo Bueno, a lo mejor Bueno, y le podéis preguntar por la lechita Claro Bueno, es que eso puede ser muy grande, tío Es que lo hemos puesto muy barato, tío Lo hemos puesto muy barato Joder, 944 939 No, no, no Mira, mira, mira 950, macho Eh, eh Que lo pone ahí O sea, el bueno Vamos, vamos 950 Estoy deseando llamar al maricón ese Esto es muy grande 941, menos mal Hemos bajado un poco Me cago en la puta Los de sálvame Se han borrado Llamar a vuestros primos Que entren en el chat Por favor, llamar a hombres, mujeres Y viceversa A todas Mil suscriptores Y le llaman maricón Vamos a ver Son 941 Estamos ahí Voy a quitar ¿Cómo qué? Vamos a llamar No, no No, no, perdona No No, si llegamos a mil Si llegamos a mil, sí Si no 943 Estamos cerca Pero no Pero no estamos No estamos Fraser me dice ¿Cuánto eres más falso que Pedro Sánchez? ¿Fraser? Fraser Bueno, pues ahí ¿Cuál tiene? Con ese nombre que tienes Que te has puesto De psicólogo loco Bueno, era Fue una maniña Magnífica Una magnífica teleserie Fantástica A mí me gustaba Yo me reía con aquella serie Mortadero va a ser el número mil Nos dice Un suscriptor Anoraki Una cosa Yo estoy deseando tocar aquí No, no Dame una cifra No, no Pero dame Piénsala Te voy a No me la des En este mismo instante ¿Vale? Dame una cifra Pero que sea Real O sea, no No te vayas a No te vayas a Al extremo de No, no, no Un millón No, no, no Dame una cifra real Por la que tú Llamarías a Mortadero ¿En directo lo dices? No, no En directo ¿En directo? Una cifra real ¿Cincuenta mil? No, menos Menos Hombre, mucho menos ¿Por cuánta gente en directo? Por 3.200 Llamamos a Mortadero Por 3.333 Llamamos a Mortadero ¿Lo estás diciendo en serio? Juro por Dios A mí, no Escúchame Piénsalo bien Es que me parece muy poco 3.000 No, no Pero A mí me parece poquísimo Ya sé Pero Pero yo Pero lo dejo ahí Piénsalo bien O sea, yo te diré Yo creo que el mes que viene 6.666 No, porque A mí el 666 Ya lo tengo en mi teléfono Ya me jode No No lo quieres Vale No El 3.32 Llamamos a Mortadero O sea 3.332 Llamamos a Mortadero ¿En directo? En directo Vale Perfecto Otra vez aquí Me está escribiendo Lidcad Dice Que no le corte las alas A costo Y que le llame Vamos a ver No, hemos dicho mil Esto es una cosa Eh, eh, eh A ver qué ha pasado aquí A ver qué ha pasado aquí Perdóname, chato Coge el teléfono Coge el teléfono ¡Me cago en la fe! ¡Me cago en la puta nación! Coge el teléfono ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a ir Vamos a ir yo ¡Vamos a ir yo! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡Qué cabrones sois! ¡Móvil! ¡Sois unos cabrones! ¡Vamos a ir yo! ¡Pero este! Aquí lo pongo Pon en esta voz Estrada 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 ¿Me oyes? Soy Koto soy coto joder este mongolo man soy coto joder muy bajo man como quieres que se me oiga pero a ver como hacemos esto hombre no te oigo espera un momento a ver estrada me oyes oye qué pasa por qué has hecho las paces con todos esos hijos de puta man pero si te has arrastrado pichón si te has arrastrado como una perra man perdón cabrón a los de salvame si no no yo ya te lo digo le dijiste al hijo puta del mortadelo que la salud es lo más importante y que tal y que cual que le deseaban lo mejor a un hijo de puta que te ha matado la vida man que te ha quitado el dinero de tu hija bueno vale perfecto tiene razón puedo 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 a ver a ver yo a veces tengo mis momentos de gilipollas pero de gilipollas es un gilipollas es un grado que tú has sobrepasado pero a unos extremos increíbles man porque es que después de esa es que después de esa pipi pipi escúchame man es que después de esa coges y les pides perdón a los hijos de puta esos que te han matado mano que te han matado que te han matado pipi que te han matado y no contento con eso le dices a la terelu que es una jabata y entonces yo ya me cago en tu puta madre man es que me dan ganas de matarte vamos a ver que yo te entiendo que yo te entiendo perfectamente pero pero empatiza conmigo en una cosa yo no puedo empatizar contigo en nada pipi empatiza coño si no me dejas explicarme luego déjame que me explico y luego me mandas a tomar por culo pero déjame que me explique vamos a ver cuando miriam está en un estado lamentable y que me da miedo que le pase lo mismo que a blanca a fernández de tochoa venga me deja blanca por otro lado que no tiene nada que ver con tu con tu es pero nada que ver pipi pero no sea gilipollas mira pero no me cuentes películas mano que las películas ya las veo en el cine man bueno eso lo hace mucha gente pero espérate eso no quiero ni no quiero ni escucharlo pipi eso yo no lo quiero ni escuchar no la madre de mi hija hace eso y entonces cuando cuando ella en un estado de depresión absoluto oye estos la verdad que tienen un buen comportamiento con ella pues yo sé comportamiento bueno y ahora escuchando una cosa escúchame una cosa pipi yo no los quiero que me escuches una cosa coño escucha y pa que te has soperado como un maricón mano te tiras toda la puta vida criticando al gilipollas ese del mortadero que es un gilipollas y luego vas tú y haces lo mismo man como un puto marica mano ve al gimnasio hijo de puta quítate la barriga en el gimnasio las tetillas la hostia lo que sea pero coño como puedes ser tan maricón hijo puta te van a llamar para supervivientes te van a llevar a supervivientes para que te le afele el jj ese o se la feles tú no sé ya porque ya no sé ni qué pensar ¿sabes quién tenía la glándula mamaria y los tíos que tenemos glándula mamaria podemos llegar a tener cáncer de mama? claro y que yo prefiero tener un cáncer que hacerme la operación que te has hecho tú pero un cáncer no prefiero tener vamos el sífilis ese en el cerebro no ni yo contigo hijo de puta mira mañana te llamaré anda maricón vete a tomar por el culo con el pedrerol ese hijo de puta que ya no te voy a contar más nada del Real Madrid por hijo puta escucha del Madrid no te voy a contar nada hijo puta que no te lo mereces que si me lo vas a contar sabes que me lo merezco yo te quiero a ti por encima de todos esos te quiero por el tanto si a mi que polla me importa que me quiera un tío como tú que es un maricón eso es como si tengo una novia que me dice te quiero mucho te quiero mucho cartucho y me follo al primero que pillo y le digo que bonito eres corazón cariño que bonito eres que guapo es el vecino pero tronco de que va mano son nuestros enemigos declarados hijo de puta me he tirado siete años soportándote a diario diciéndote deja de ver esa mierda pipi te están jodiendo la vida te están no se que tal todo y tú y tú y tú vas y les pides perdón hijo de puta mira tuviste suerte que estabas fuera si estoy en España te meto un tiro hijo puta bueno mañana te llamo anda que además te has hecho un vídeo con un negro hijo puta que yo eso ya mira eso ya no te lo perdono mira yo te puedo perdonar hasta lo de mortadello mano pero la vida a la vida eso es ya para mearte en la boca hijo puta la risa me dio a mí cuando te vi en el vídeo ese con ese como se llama damián gonzález y el roncero que el roncero poco menos que le faltan dos herbores ya si me dieron a la vida poniendo voz grave diciendo la vida la familia me cago en Dios si parece que le estan metiendo algo por el culo al roncero coño, por lo menos mira damián gonzález por lo menos tiene voz ¿Eh? Damián González El tío canta engolado Así tal, como si fuera Como si fuera Dani y Daniel ¿Me entiendes? Vea, no seas pelota, hijo de puta No seas pelota No seas pelota, Pipi No seas pelota Que Pepe está muy cabreo contigo también Lo que pasa es que Pepe tiene otra educación Que yo no tengo Porque yo soy un chico de la calle Que no tiene razón para darles contigo Ah, no, no, ninguna Mira, esta sí que es con... Mira, te cuelgo, maricón Marica, te cuelgo Sí, y tú una puta emocional Nosotros somos dictadores emocionales Chantajistas emocionales Y tú una prostituta emocional El buenismo de Pipi Estrada, señores Ahí voy yo conmigo El mismo para quedar bien con todo el mundo De ser un puto maricón de España Ole tu polla, camarón ¿Eh? Con lo que yo te quiero a ti Eres un dictador emocional Sí, claro, claro Anda, maricón Mañana hablamos ¿Dónde voy a estar en la cárcel, hijo puta? ¿Dónde van a estar las personas decentes? Las personas decentes en este país ¿Dónde están? En la cárcel ¡Que te den por el culo, Pipi Estrada! ¡Adiós! Estoy sin batería, man Señores 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 Los que nuestros suscriptores no saben Es que luego la bronca me la llevé yo No te lo pierdas No, la bronca no La brasa La brasa, bueno, sí La brasa La brasa Porque a ti ni te llamó A ti ni te llamó Porque no se atreve Y a ti se te fue a llorar al hombro Así como macho esto Como macho esto Parece mentira ¿Eh? Con lo que yo le quiero Con lo que yo le quiero Hombre, yo le quiero tanto Como tú a nosotros nos quieres, Pipi Te queremos tanto como por lo menos yo Pepe Tiene un grado de humanidad superior a la mía Pero yo no Yo te mataría, Pipi Te lo juro, ¿eh? De verdad Tú no le matarías Tú le cortaría al miembro de su cuerpo Imposible Bueno, sí Hombre, matarle 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 es excesivo Matarle no Porque no sufriría lo suficiente De todas maneras Te digo una cosa Estamos llegando a un nivel O sea, cuando un programa O unos colaboradores de un programa Pueden poner resúmenes De los mejores momentos de otro programa Es porque ya estamos llegando a un nivel Ojito, ¿eh? Estamos llegando a un nivel Bueno, claro Estamos hablando de que nosotros ya tenemos ¿Cuántos suscriptores? ¿10 y cuántos? Tenemos 17.100 O sea, 17.100 Y en aquel entonces Por mil personas en directo Que eso lo hacemos ahora todos los días Sí Llamamos a Pipi Estrada O sea, ¿cuántos? Y ahora mi pregunta es Mi pregunta es José Antonio Matamoros Hernández Más conocido por Coto Matamoros ¿Cuántos suscriptores a Anunnakis Tendría que tener este canal Para que tú Desde San Juan Donde te encuentras ahora mismo Volvieras a llamar A Pipi Estrada A Pipi Estrada Yo en 20.000 Eso es poquísimo No, 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 no No, no es poquísimo No, no, no Coño, tú tienes que tener en cuenta Que yo estoy deseando llamarle Eso sí Vale Sí Pero vamos a ver Pero vamos a ver Pero vamos a ver Mira, no me voy yo a los 30.000. 25.000, ni para ti ni para mí. Por 22.500 le llamo. 24.000. No, hombre, esa es así, con nuestros subnormales, coño. Vamos a darle una risa. Vale, 23.000. 22.000, 23.000. 23.000 le llamo. 23.000 suscriptores. Lo llamo al retrasado ese. Bien. Y por 30.000 llamo al mortadelo. No, yo eso ya tuvimos una discusión. Eso vale más, eso vale más, suscriptores. Pero yo no sé si me voy a morir mañana, coño. Déjame a ver si llego a poder llamar al mortadelo. Eso sería, es casi doblar los que tenemos. Tampoco es tan fácil. Mira, me parece bien, me parece bien lo que acabas de decir. 34.000, si doblamos los que tenemos, ya más al mortadelo. 34.000. No, no, 34 es mucho. 32.000. Mira, es más, en aquel entonces, fíjate lo que es la vida. Y lo curioso que son los números. Cuando yo te hice esa propuesta, hablamos, tú me llegaste a decir que por 3.333, en directo le llamaba. Bueno, pues por 33.333. Por 33.332. Por 33.332, una vez lleguemos a ese número de suscriptores, tú llamas a mortadelo al siguiente... Yo llamo a mortadelo y además lo troleo porque le digo que le llamo de una clínica o lo que sea y luego le digo pedazo de maricón. Además le hablo, además le digo que me ofrezco para operar al trabelo el ombligo. ¿Qué te parece? Pues me parecería maravilloso. Es más, es más, como por aquí dentro yo ya estaré en la costa... Sí. Mira, ahí está el trabelo. Mira, 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 mira. A mí no me parece trabelo, ¿qué quieres que te diga? Vamos a ver, mira, vamos a ver una cosa, te lo voy a explicar ya por enésima vez. Todo se puede operar menos acortarse las manos, los pies y el ombligo, corregirse la altura del ombligo. ¿Qué le pasa a eso? La altura del ombligo, en las mujeres, la altura del ombligo tiene que estar por debajo de la línea de las caderas porque es el cuerpo de la mujer que está preparado para el embarazo, es así. El cuerpo de los hombres, el ombligo está por encima de la línea de las caderas. Esa es la regla, pero vamos, geométrica, perfecta, que te dice si una persona está travestida o no. Habrá excepciones, Jorge. No hay excepciones. No hay, hombre, puede haber excepciones como que nazcan niños con dos cabezas, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, aquí, dadas las manos de ella, los pies y tamaño de los pies, que me parece un jugador de la NBA, pues yo me jugaría, pero casi todo, ¿no? Pero además, aparte del travelazo que es, es que es medio lerda, ¿no? El otro día, en un vídeo de esos que tiene colgado ella en la Instagram, se le escapó, seguramente, pues la traicionó el subconsciente y dijo, nosotros los hombres. Bueno, pero claro, teniendo en cuenta la identidad sexual tan difusa que tiene su pareja, pues igual ella se ha visto influenciada por eso. Pon la foto boca abajo, que lo mismo se le sale la polla. A ver si le cae. Yo creo que le cae por el lado. No, 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 sigue estando. Yo creo que sí. Sí, 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 sí. Sigue estando. A mí ese lunar que tiene, Cielito Lindo, junto a la raja. No, esto no. Esto tiene una raja de esas que hacen, que hacen una composición. De goma, ¿no? Una raja de goma. No, se hacen con el mismo material que te corta. Es verdad. Se fabrican unos labios. Tú no te acuerdas, tú no te acuerdas, ¿cómo se llamaba aquel médico de Antena 3? Que, joder, fue un tío... El doctor Bartolomé. Que yo recuerdo cuando sacó esa operación en televisión, macho. O sea, de hecho yo, mira, yo tengo el tabique desviado. Sí, yo también. Yo lo tengo de... Hubo un momento en que yo me planteé, bueno, digo, pues por respirar mejor y tal, hasta que vi cómo hacían la puta operación, que era con un martillo y un escogro. Está diciendo, mira, y esto se lo va a hacer tu puta madre. No, y luego, no, y dicen para respirar mejor, mira, Montadello. Se ha quedado gangoso. No puede respirar. Está siempre con la boca abierta, parece un pedo. Está aquí. Pero no, pero eso es porque la piel le tira mucho. No, eso... Cuando la piel te tira mucho y te relaja, se te abre la boca. Sí, doctor Liendre. Eso es normal, eso es normal. Tío, no hagas eso porque luego le vas a llamar en cuanto lleguemos a 33.332 suscriptores y te va a poder afear la conducta. Bueno, no, sí, él no nos ve. Soy doctor Liendre. Que de nada se ve y de una sola cosa entiende. Escucha, ¿tú crees que no nos ve y que nadie se lo cuenta? A Jorge Javier sí se lo cuentan. A él no lo sé. Porque él le puede... Él como... Él no puede ver tipejo. Él no puede ver tipejo. Hijo de puta drogadista. Eso es verdad. Pero lo que sí observan en doctor Liendre es que lleva el mismo anillo que Podesta. Es decir, el anillo satánico. No se corta ya en nada. Está desatada completamente. Lleva su anillo satánico. Se lo mira. Debe ser que busca la inspiración de Satanás. Pone la manita así y se lo mira. Dice, uff, se mira un anillo que lleva. Un anillo con la cruz satánica esa. Y luego está desbocado contando que es maricón. Parece que es que tiene ganas de contar. O que se lo han mandado, ¿no? Que tienes que decir eso. O que se lo han mandado. No, pero no. Porque podríamos preguntar en Sevilla por la pepita. Que la pepita podría dar testimonio de que efectivamente doctor Liendre... Entiende. Doctor Liendre entiende. Pero el doctor Liendre, ¿qué es más? ¿De tomar en la temperatura con el termómetro o de que se la tomen a él? Es Dante. Es Dante. Yo tenía una... Como el famoso poeta. Claro, como Dante, igual. Es Dante, no es tomante, es Dante. Es Dante. Yo me acuerdo de un anormal que yo conocía cuando éramos muy jóvenes, que teníamos por 15 o 16 años, que lo metieron en la cárcel. Se llamaba Luis Mallorquí. Andaba pegándose siempre. Como el del coyote. Sí, 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 como el escritor, sí. Y en una de esas pues le metieron en la cárcel. En el... Tal, en Carabanchet. Entonces cuando salió, claro, todos queríamos saber cómo era la cárcel y tal. Y nos dijo, ya sé lo que queréis saber. Pero que sepáis que a mí no me han tocado un pelo. Pero yo me he follado a todos los que he querido. Pues este doctor Liender es igual. Es exactamente igual. Amigo con el que habla, amigo que se follan. Me interesa tu opinión. ¿Quién crees que es más maricón? ¿El Dante o el Tomante? Son los dos igual. Porque es la ley de Mahoma. Es un principio que no admite... Vamos a ver. Es decir, tan marica es el que da como el que toma. No necesariamente, Coto. Sí, maricones son los dos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Con una pistola en la cabeza... Es más femenina. No, vamos a ver. Es más femenina la que toma. La que toma es más femenina. No, señor, yo no estoy de acuerdo. Yo pienso lo contrario, macho. Ah, sí, pues entonces mortadela es femenina femenina. No, no, vamos a ver. O sea, a ti te ponen una pistola en la cabeza, Coto, o se la ponen a tu hija y tú eres capaz de follarte a un tío, ¿no eres capaz? Porque eso no sube. No, tendría que poner el culo. Claro, sin embargo, lo contrario, pues claro que eres capaz. Te pones a cuatro patas y dices, pues haz conmigo lo que quieras. Muérdela, muérdela, muérdela. O silbas. Eso ya cada uno lo que quiera hacer. Muérdela. Muérdela, muérdela. Muérdela, muérdela. Muérdela, tiene que ser doloroso. Una cosa es, yo creo que es como cagar para adentro. O sea, yo creo que eso está muy mitificado. Tienes que ser doloroso. Mira, yo ha habido veces que cuando Michael Jordan quería salir y de repente decía, yo en esta cancha no quepo por lo que pueda ocurrir y me vuelvo para adentro y yo decía, aquí me muero. Aquí me muero, no voy a ser capaz de parir a este niño negro. Pero dilatabas. Sí, pero en esa duda que Michael Jordan iba para adentro otra vez debe ser muy parecido a ser tomante. No sé, yo creo que esta conversación se nos ha ido de las manos. No sé por qué. Ya estamos mezclando la mierda con la mierda. Te estoy notando... José Antonio Matamoros. Sí. ¿Te estoy notando incómodo por primera vez delante de una cámara? Me pone incómodo, me pone violento hablar de estos temas. Me estás diciendo que... Son muy desagradables. Me estás diciendo que lo que no consiguió José María Sardá, ¿en cuántos años que trabajaste con él? Javier Sardá. Javier Sardá, perdóname. Javier Sardá, ¿cuántos años trabajaste con él? Mucho, no lo sé, mucho. Diez, más a lo mejor. No, menos, pero no me acuerdo. Nueve, bueno, por ahí. Que lo que no consiguió Javier Sardá lo he conseguido yo en una tarde. Pues tengo que felicitarte. Es que Sardá me quería más que tú, hijo de puta. Eso también es verdad. No me ponía contra la espada y la pared. O contra la polla o contra el culo, vamos. Efectivamente. Es decir, que bueno. Otra medalla que me puedo colgar, dime. Por cierto, quiero hacer una referencia a nuestros queridos subnormales que hacen comentarios. Bienvenidos seáis todos, sean todos los comentarios favorables o no favorables. Pero solo una aclaración. Los bonobos, los bonobos están en vía de extinción. Cuando los bonobos, el problema que tienen los bonobos con las bonobas y las bonobas con los bonobos es que el bonobo no produce la testosterona suficiente que debe producir un animal. Pues inventan o practican el poner el culo. De todas maneras, en el reino animal son raras las especies que practican el tomar por Detroit. Y no podemos coger una excepción de una degeneración de una especie y decir que eso es la naturaleza. Porque si fuera la naturaleza, todos los animales serían maricones, no solo los bonobos. O todos los hombres serían homosexuales. Estás equivocado, querido, pero admito tu corrección, me parece que es cierta. ¿Acertada? Porque es un ejemplo cierto. Es cierta, es cierta. No, pero no es acertada en cuanto a que generaliza el reino animal. El reino animal no es solomita. Bueno, digamos que hablamos de él, sobre todo de los mamíferos, porque luego tenemos el caballito de mar. También, caballito de mar, caballito de mar que galopa por la espuma de las olas. Pues que el caballito de mar a veces... Tiene los dos sesos. Eso es. Tiene los dos sesos. Entonces él puede elegir si es Dante o Tomante. Pero es el mafrodita el caballito de mar. Es decir, eso no es lo mismo. O sea, tu hermano no es el mafrodita, ¿no? No, mi hermano es maricón. Pero según él, vamos, según yo también, pero vamos, que le gusta confesar lo que es. Me parece bien que salga del armario, porque ya mi madre, mi madre, me lo decía de pequeño, mi madre que no se metió con nadie en la vida, te lo juro, por ella, te lo juro. Me decía, esto es un mariposón. Y yo decía yo, pero ¿cómo va a ser? ¿En serio? Lo tenía caladito, porque le pilló más de una vez poniéndose los tacones de mi madre. No, no. Mirándose en el espejo y se ponía los tacones y se andaba con los tacones por la casa. Y le hacía mucho ruido porque como le estaban grandes, le hacía clac, 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 clac. Pero escúchame, eso tuvo la suerte que no le pilló tu padre, ¿no? No, si le pilla a mi padre, lo saca por la ventana. Si le pilla a tu padre, le hace volar como una mariposa desde el séptimo piso, ¿no? Mira, una vez estaba allá en el jardín tomando el sol, así tenía una, lo que es una maca de esas, ¿no? De tomar el sol, tal. Y de repente oigo, ¡plam! Y salen por la ventana, por la ventana salen una gafa de suelo volando y me caen encima unas Ray-Ban de esas, de moda, de aviador. De aviador. Digo, coño, qué bonito regalo. Y escucho al pobre Mortadelo llorando. Mi padre le había pegado porque se estaba rizando el pelo. No. Sí, te lo juro. O sea que fíjate, sí, bueno, esto es como yo te lo cuento. Te lo juro por mi madre. Imagínate si le pilla con los tacones. Bueno, no es que no lo quiero ni pensar. No, 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 no estaríamos hablando de otra cosa, evidentemente. Estaríamos hablando de algún accidente de caza. No, no, con mucha suerte, con mucha suerte estaríamos hablando de Chenique. O sea, tu hermano es de Chenique. O de la veneno, pues a lo mejor se había ido de casa. También. Y había cumplido el sueño. También. Entonces, en vez de sentirse atraído por los trans, pues se hubiera convertido en trans, que a lo mejor es lo que le mola. Bueno, como dice Patiño, nunca dejes de soñar. Si tienes un sueño, agárralo bien. Ah, agárralo como puedas. Agárralo como puedas y no lo sueltes. No lo sueltes, Jorge Javier. No sueltes, no sueltes ese palomo que tienes ahí, que está entregado. Está entregado, está entregadito. Y Pipi Estrada, nos alegramos mucho de que recibas tus varitas en el On My Club, o donde sea que os veáis. Qué bonito. En algún apartamento, o alguna cosa. También, también. Todo puede ser. Todo puede ser. Pasamos, pasamos de bloque y vamos al siguiente tema que también te va a gustar mucho. Bueno, pues ahora viene lo que podríamos llamar, Coto, la sección internacional del programa. Es un programa que ya sabes que mira hacia afuera. Es un programa de una espiral centrífuga, no centrípeta. O sea, que nos abrimos hacia afuera, que nos abrimos hacia el mundo. Y resulta que en el mundo hay un paladín de la luz, hay un paladín del bien, hay un paladín de los niños, protector de los niños y azote y castigo de la pederastia. Y su nombre es Donald y su apellido es Trump. Sí, yo estoy primero emocionado, porque lo que yo aposté desde hace tiempo, que era más un deseo que otra cosa, ¿verdad? Era que la única persona que nos podría sacar de esta puta mierda, de este lodazal en el que estamos, era Donald Trump. Lo que no sabía es hasta qué punto estaba él dispuesto a llegar, por supuesto. Y por supuesto que no sabía ni me podía imaginar, pero veo que la cosa va en serio. Es decir, que el mensaje que mandó el 4 de julio a su nación, pues es un mensaje absolutamente decidido. Y creo que hacer justicia en este tema será la mejor manera de empezar a limpiar el mundo de estos satánicos hijos de la gran puta. ¿Pero tú no crees que lo van a matar? Ganas deben tener y seguramente estén en ello. Pero yo creo que a Donald Trump no le va a pasar lo que le pasó a Kennedy, que lo cogieron de imprevisto, ¿no? Él no pensaba que le fuera a pasar. Yo creo que Donald Trump juega con esa idea y está tomando las medidas necesarias para que no pase. Claro, parece que ahora hay muchos más medios que en aquel entonces, ¿no? Ahora hace un magnicidio, sobre todo con la cantidad de fanáticos que hay, ¿no? Que estarían dispuestos ellos mismos a inmolarse en pos de... De la causa. De la causa, ¿no? Del satanismo. Pero bueno, ¿y qué declaraciones son las que tenemos para hacernos... Es el discurso de Donald Trump a la nación del 4 de julio. El del 4 de julio, ¿no? Hablamos de esa bonita... El día de la independencia, si no me equivoco. Independence Day. Independence Day, que es cuando Will Smith siempre gana a los... A los extraterrestres extremados. Efectivamente, a los Anunnakis y les hace volverse y les vuela el baño de gel, donde tú y yo subimos cada X tiempo. Pero sabiendo que Will Smith es un pederasta, es decir, porque estamos hablando de pedofilia, pero en realidad es pederastia, ¿sabes? Porque los niños han sido abusados y porque los testimonios de los niños son de abusos. Es decir, estamos hablando realmente de pederastia. Pedofilia es esa inclinación hacia los niños. Que claro, si tú tienes una inclinación sexual hacia los niños, pues bueno, ahí queda la enfermedad un poco en el aire. No te pueden meter en la cárcel nada más que por distribuir pornografía. Es decir, pero si ya cometes un acto físico con un niño, coño, ¿no? Hay que ver, desde luego. El delito es el delito. Otro día tenemos que hablar de el hijo de Will Smith y la deriva que ha tomado. No, porque vamos, no da la sensación de que le hayan tratado excesivamente bien en casa o de que estuviera muy bien de serie, ¿no? Pero bueno, vamos a ver entonces el discurso del presidente Trump el día del 4 de julio. Fernando, sí que es tan amable ese día. Ten cuidado, Pepe, con la camiseta que llevas, que la bandera de Estados Unidos me gusta mucho a algunos. Bueno, pero ya sabéis que vuestra opinión siempre es valorada y luego ya nosotros decidimos qué hacer a partir de ahí. ¡U. 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 ¡U.! ¡U. 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 ¡U.! Una de sus armas políticas son la cultura cancelar, la impulsa a la gente de sus jobos, la póspos de los dissentos y al despedida total de todos los que discone. Esta es la definición de totalitarismo y es completamente alienado a nuestra cultura y a nuestras valores y no tiene lugar absolutamente en los Estados Unidos de América. Este ataque en nuestra libertad, nuestra magnífica libertad, debe ser parado, y va a ser parado muy rápido. Vamos a exponer este movimiento peligroso, proteger nuestra nación, y arreglar este ataque radical y preservar nuestra manera de américa. En nuestras escuelas, en nuestras noticias, incluso en nuestras corporaciones corporales, hay un nuevo fascismo de far left que demanda absoluta alergia. Si no hablas su lenguaje, performa su rituales, recita sus mantras, y seguir sus comandos, entonces serán censurados, banidos, blacklistados, persecutados, y punidos. No hablas. No hablas. No hablas. Decir. No hablas. Creo que no puede ser más claro. Quitas una mínima capa y está hablando de satanismo, está hablando de pederastia, está hablando del mal puro, usando términos como rituales, como vamos a proteger a nuestros niños, y realmente hay una guerra. Ahora, en lo que sí le profetizo un camino, no lo va a tener tan fácil, porque eso de que dice que no hay sitio en Estados Unidos para la otra parte, por desgracia la otra parte está prácticamente al 40 o al 45%, es decir, es un empate técnico, esto no tiene pinta de que vaya a acabar de una manera tan sencilla. Sí, lo tiene muy difícil, pero yo creo que hay algo, hay una carga espiritual en el norteamericano, yo he vivido allí, tú sabes, en Estados Unidos, yo creo que hay una carga espiritual en el norteamericano que no tenemos en Europa. Es decir, yo creo que es gente más decidida que nosotros, es más decidida y menos sometida. Entonces, son menos borregos que nosotros, aunque esto a algunos les pueda parecer increíble, porque claro, aquí la propaganda siempre ha sido todo lo contrario. Yo estoy contra una muerte, desde luego, para mí es mi general, lo dije desde hace tiempo ya, creo que es la única persona que nos puede sacar de esta puta mierda, él y Putin, los dos. Pero bueno, que estén juntos en la lucha luego por derrocar el nuevo orden mundial, no sé hasta qué punto se podrá hacer, pero creo que es el principio, estamos en plena guerra y para mí, desde luego, el bando está claro. Pero evidentemente, cuando yo me refiero que lo tienen francamente difícil, es que esto no se trata de convencer, aquí se trata de vencer. Sí, sí, claro. Y claro, uno cuando está en una guerra de este tipo, cuéntame cómo haces prisioneros al 40% de tu nación. No, pero no es al 40%, lo que tienes es que descabezarlos. Es decir, tienes que descabezar el movimiento, tienes que descabezar a todos esos judíos satánicos que gobiernan el mundo. Es que no es fácil, pero tienes que sacarlo a la luz. Tienes que sacarlo a la luz, tienes que sacar a la luz a los Obama, a los Clinton, a Podesta, a toda esa gentiza. Entonces, es difícil porque tienen los medios y los medios están en poder del Partido Demócrata. Pero del Partido Demócrata norteamericano es inexplicable, es inexplicable. Es decir, ellos han llegado a tener un presidente que fue Wilson, que fue miembro del Ku Klux Klan. Es decir, estos representan a los progres, es decir, es acojonante. Ellos están financiando Antifa, a los negros, las revueltas de los negros, el Black Lives Matter. Sin irte tan lejos, una figura mucho más cercana a la cultura europea, Kennedy. Kennedy roba a su padre, roba las elecciones, usando a la mafia para ganar en estados clave. Y Kennedy es educado por un filo nazi absolutamente convencido. O sea, porque cuando su padre es embajador de Estados Unidos en Londres, él hace todo lo posible para que Gran Bretaña no entre en la guerra. O sea, es decir, no, vamos a pactar con esta gente. Entonces, digamos que es el príncipe de los demócratas. Un tío que, bueno, que se dedicó a ponerle unos cuernos a su mujer, que no cabía por la puerta, a follarse a todo lo que se movía. Y bueno, pues yo qué sé, digamos que nosotros tenemos el Kennedy español, que tiene los dientes un poquito más amarillos y tiene pelo largo. Sí, pero fue asesinado por el mismo partido demócrata. Es decir, que a Kennedy se lo cepilla el partido. Precisamente porque quiere luchar contra el Estado profundo, por eso se lo cepilla. De todas formas, bueno, pues yo creo que ayer Donald Trump dio un paso importante, dio muestras de que está decidido a ir a por toda esta gentuza. Es curioso que la mujer, mira, que fue muy criticada porque ahora los zurdos saben mucho de moda, por lo visto. Llevaba un vestido diseñado por Alexander McQueen, que es un diseñador mundialmente reconocido, y lo criticaban los zurdos. Es decir, esto ya es el colmo, ¿no? Las tías zurdas esas que van de podemitas criticaban el vestido. El vestido era muy curioso porque fue otro mensaje clarísimo, porque la mujer de Trump llevaba en el vestido bocetos dibujados por víctimas de abuso sexual infantil en las que describían sus sentimientos, ¿no? Eso fue otro aviso claro de que va por todos estos, ¿no? Otro aviso claro también fue que ayer Donald Trump retuiteó a los que están pidiendo la detención de ellos solos, ¿no? Es importante, ¿no? Que sepamos, por lo menos, que está metido en ese juego, ¿no? Que va por solos también, ¿no? Eso sería importantísimo para España. Es decir, sería un efecto colateral porque yo creo que atrás en España le presento cuidado. No así la Europa en su totalidad, pero sería maravilloso que eliminaran a Soros de Medio, que quitaran a Soros de Medio. Usando un poco tu argumentación, ¿no? Porque dices que las élites judías están detrás de todo esto, ¿no? ¿Cómo tomamos el Islam en esta historia? ¿Cuál es el papel del Islam? Es que, bueno, si tú te das cuenta, lo primero que hizo Trump fue firmar las paces con Irán, ¿no? Porque decían ellos, el argumento de ellos es, este es un loco, un gilipollas que nos va a meter en más guerras que nadie, que esto va a ser un desastre, ¿qué tal? Y la realidad es todo lo contrario. Se fue a Corea, firmó más o menos las paces con el loco, se fue a Irán, firmó más o menos las paces, es decir, él está retirando las tropas, quiere retirar tropas de la OTAN, en fin, se quiere ir de Afganistán como sea. Es todo lo contrario de lo que hizo el negro. El negro lo que hizo, prometiendo que iba a retirar las tropas, lo que hizo fue incrementar el número de tropas. Es decir, juega con todo en contra. Entonces, el mundo musulmán, el mundo árabe, todos los movimientos terroristas fueron creados y financiados por el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Y por el Partido Republicano, por los republicanos también hay gente del Estado profundo. Prueba de ellos son los Bush, los Bush es absolutamente una bandos criminales, el padre y el hijo, pero impresionante. Pero ellos han creado Al-Qaeda, ellos han creado Isis, ellos han iniciado la guerra en Siria. Es decir, el mundo árabe es un galimatías como lo es también. El mundo sionista, ¿no? O el mundo judío, porque dentro de los judíos, pues también hay varias facciones. Es que ahí es donde yo quería llegar. A veces cuando metes al mundo judío en todo, en un mismo bloque, es como si un judío hablara de Europa. ¿Por qué? Es que Europa es mala. Oiga, mire, Europa tiene muchas partes, o sea, es decir, y no todas van por el mismo camino. Me supongo que eso pasará también, tanto en el Islam, que eso sí me consta, como en el mundo judío. Habrá gente, no irán todos en una misma dirección. Pues no, están los que pretenden dividir Jerusalén en el que puedan convivir y respetar una parte, los palestinos y otra los judíos. Y luego están los intransigentes, que lo quieren todo para los judíos. Entonces, esas dos facciones, pues están enfrentadas. Los sionistas realmente lo que quieren es expulsar a los palestinos del Estado de Israel. Bueno, pero tú sabes que en Israel, en Israel, salvando las distancias, pasa algo muy parecido a lo que pasa en España con los nacionalistas. Y es que los ultraortodoxos siempre han sido el partido bisagra. O sea, quiere decir, Israel como pueblo es un pueblo bastante más moderno de lo que se puede pensar en un primer momento. Lo que pasa es que, claro, el que quiere ganar las elecciones siempre palma porque tiene que pactar con los ultraortodoxos. Es curioso que los ultraortodoxos, los ultraortodoxos judíos, eso no admiten ni el Estado de Israel. Es que es muy curioso. Los ultraortodoxos no reconocen al Estado de Israel. Aunque ellos tienen pasaporte israelí. Es decir, pero no, pero no lo reconocen. Entonces, esos ya son un punto y aparte. Esos son extremistas de la hostia y que no... Y que, bueno, pues ellos juegan con apoyar unas veces a un bando o a apoyar a otro según les conviene económicamente, pero políticamente están fuera de este juego. Es decir, es bastante complejo. Es bastante complejo. Es muy complejo. Es un juego que se juega desde la misma creación del Estado de Israel. O sea, es decir, esto... No, antes. Se juega antes. Se juega antes porque ya vienen enfrentados de antes. Es decir, y... Luego, bueno, pues están los satánicos, los judíos satánicos, que son muchísimos, muchísimos, un tanto por ciento muy, muy, muy grande, que debe llegar a un 35, un 30, un 30, un 35 por ciento. Que, bueno, pues que son los que, los que están con los que, con los que apoyan el mundo, ¿no? O sea, tienen el respaldo de los satánicos que gobiernan el mundo. Entonces, bueno, pues la cosa está dificilísima. Dificilísima. Pero cuando hablamos de élite y hablamos de las grandes fortunas mundiales, de los Rothschild, de los Rockefeller, de, bueno, de todo... Evidentemente, a eso no le podemos meter un porcentaje significativo de población. No, pero ¿quiénes siguen? Es decir, ¿quiénes los siguen? ¿Quiénes los siguen? Es decir, luego entre ellos tampoco mean todos en el mismo orinal. Es decir, porque ellos se han repartido el mundo. Es decir, Rothschild, por ejemplo, pues tiene sus grandes negocios ahora mismo en China. Rockefeller abandona el mundo del petróleo. ¿Sabes? Hay movimientos, hay movimientos... Pero por eso, y me llama la atención que élites de las cuatro o cinco grandísimas fortunas del mundo financien un Estado como el de Israel, que el Estado de Israel, en algunas partes de su composición, es probablemente el comunismo llevado al extremo, pero al extremo que incluso funcionaba. Es decir, el sistema del kibbutz era un sistema que era sostenible. El marxismo lo inventaron los judíos. El marxismo es una doctrina absolutamente judía. Ellos financiaron, además, la revolución rusa. Ellos financiaron a Marx. Ellos financiaron a Lenin. Es decir, es que los judíos, a los judíos, el mundo occidental les está sin cuidado. Es decir, lo que quieren los judíos con el mundo occidental es destruirlo. Pero destruirlo. Entonces, por eso, lo mismo financian al terrorismo islámico que financian a los chinos, a cualquiera que nos pueda perjudicar. Pero que nadie se confunda. Es decir, que es a lo que voy. Es decir, ellos controlan todos los palos. Es decir, Soros, por ejemplo, es que mucha gente dice que no es judío, sí es judío. O sea, no es judío puro, pero sí es judío. Es el que financia todas las revoluciones de izquierda. Entonces, tú me dices, a mí, uno de los capitales más grandes del mundo, porque hace unos años era el sexto capital más grande del mundo. Ahora ha diversificado y ha metido dinero por todos lados, por todos los movimientos, para la revolución. Sí, porque además hace muchos esfuerzos por salir de los diez primeros. Es curioso porque uno pensaría que es al contrario, que todos se esfuerzan por ser el número uno. Y de las veinte grandes fortunas todos hacen un esfuerzo tremendo por salir de la lista de las veinte grandes fortunas. Pero siguen teniendo la gran fortuna. Claro. Siguen teniendo la gran fortuna. Yo por eso, cuando estos hijos de puta de los podemitas piden que les impuestos y expropiaciones para la grande riqueza, digo, bueno, estos están de cacho. Veo. Porque entonces, coño, que las pidan para ellos soros, ¿no? Es decir, con que expropiaran a ellos soros, yo creo que vivirían casi el resto del mundo en paz, ¿no? O en un nivel económico importante. Pero es lo que hay. O sea, que, bueno, tampoco nos podemos extender mucho más. Hoy no, hoy no, quizá, pero bueno, como este era el penúltimo programa de la serie que vamos a hacer de penúltimos programas, bueno, mira, esto también, no nos podemos ir sin ver esto, que como bien nos acaba de señalar Fernando El País, El País publica un artículo donde dice sin máscara, el pavoroso balance de la pandemia está hundiendo a Donald Trump. Bueno, tú lees esto y dices, joder, vamos a ver, digo, esto es terrible, es el mismo periódico, el mismo periódico que en su dominical sacó al hijoputa de Fernando Simón en una foto como si fuera Marlon Brando en una moto. O sea, dice, bueno, pues vamos a ver, qué bien lo ha hecho Fernando Simón, qué mal lo ha hecho Donald Trump y nos ponemos a ver los datos, que no sé si tú los ves bien, si no te los los veo, los veo claro, sí. Tenemos a España con la cifra oficial que da el gobierno, con la cifra oficial que da el gobierno de 28.355, esto es acojonante porque desde hace, ¿cuánto hace que no se muere nadie en España? Pues ni se sabe, vamos descontando que resucita la gente en España, Sí, pero escúchame, que es que la Organización Mundial de la Salud que es del mismo palo que Pedro Sánchez, ya les ha dicho que ya está bien, ¿no? Ya les ha dicho que cojan y que los muertos, que cuenten todos los muertos que se han comido, que le faltan 24.000 muertos. Hombre, que quizá los 26.000 no, pero que coño, que pon 20.000, hijo de puta, redondea, pero redondea 50.000, no a 30.000, ¿no? Entonces dice, solamente con los datos oficiales de Pedro Sánchez daría un porcentaje de muertes por millón de 606, curioso, 66.86, 66.86, ¿no? 666. Él lo busca todo. Por eso va rebajando muertos. Es curioso, es curioso. Sin embargo... Tiene esa fijación el hijo de puta ese. En ese país donde Trump va a acabar absolutamente, pues, con el país y va a acabar en un absoluto desastre, pues resulta que mirar los datos y con los datos de Estados Unidos, de los que dicen que nadie ha mentido, porque, vamos, estamos hablando de que, vamos, si se le ocurriera a Trump mentirlo más mínimo ya estaría el país para denunciarlo, ¿no? Pues da un porcentaje de 388.93, muerte por millón. O sea, unos da 600... sí. Pero nosotros debemos estar en los 1.100, de 1.100 a 1.200, ¿eh? Y en Estados Unidos están en 389. Bueno, pues después de eso, claro, después de eso, el análisis del país, el análisis del país es qué mal lo está haciendo Donald Trump y el análisis del país es hashtag gracias Fernando Simón. O sea, y ese es, ese es el nivel de información que nos comemos aquí todo el mundo. No, pero hay más, hay más todavía, porque en la misma columna o en el mismo editorial hablan de un problema económico que se va a crear, que está creando Trump en Estados Unidos. Trump ha creado 12 millones de empleos en dos meses, en dos meses, 12 millones de empleos. Lo mismo que Sánchez, lo mismo, bueno, todos los que nos estéis escuchando, sabéis el empleo que ha creado Sánchez y teniendo en cuenta que tiene ficticios, que siguen ficticios, un millón y medio de autónomos o un millón 400 de autónomos que van a ir a la puta calle y los que está manteniendo con los ERTE de manera ficticia son empresas que van a tener que quebrar en gran parte. Es decir, con lo cual, pues cuando uno coge esta prensa, este tipo de prensa que es la prensa del IBEX, es decir, sabes para quién trabajan, sabes que trabajan para el Banco Santander, para otros, para Maroto, lo que puedes hacer, yo no sé, te iba a decir encender la chimenea, pero ahora en verano... Ni para eso, porque con tanta tinta de mierda... No, no, ni para eso. Recoger la mierda de los perros, yo creo que... Como mucho. Es lo mejor que puedes hacer con ellos. Yo, por ejemplo, y perdóname porque ya sabes que yo vengo de gran hermano y a mí allí con que sepa sumar uno, dos y tres para poder nominar, pues te da para ganar el concurso, o sea, porque yo que uses esa historia, ¿no? Entonces, yo usando las reglas básicas, hace poco me dijeron que en la crisis más grande que ha sufrido este país, que fue en el 2008, si no me equivoco, 2008-2009... Con zapatitos. Efectivamente, con zapatitos. El PIB bajó un 4%. Sí. Bueno, ahora el Banco Central en unos análisis que no quieren ser alarmistas ha dicho que va a bajar un 13%. Un 13%. ¿Cómo es lo de la recuperación en V? Porque yo la tengo que entender. Porque yo no puedo... A ver... En V debe ser los dedos que se mete por el coño la digna... Husserfand. Debe ser eso, ¿no? Husserfand. 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 Husserfand debe ser eso, la V, porque otra cosa ya me contarás. Es decir, es acojonante. Yo no sé dónde se lo sacan. Es decir, porque, vamos, el turismo, la hostia, no hay una plaza libre en toda España, ¿no? Es decir, estamos, vamos, es una cosa, una recuperación vertiginosa, ¿no? Los establecimientos vendiendo más que nunca, los restaurantes no encuentras más una mesa ni loco. Es decir, se ve en la calle, ¿no? Se ven dos cosas. Primero, una gran alegría. Mucha, mucha alegría. moverse el dinero a una velocidad que alucinas. Es decir, yo no sé si nos toman ya por retrasados del todo o es que se la chupamos ya de tal forma que dicen, bueno, vamos a escribir el relato como nos salga de los cojones. Como estamos reescribiendo la historia de igual forma, ¿no? Entonces, pues bueno, si lo quieren tragar, que se lo traguen. Si no, pues que se pongan la mascarilla los normales y ya está. Por cierto, hoy le he mandado a Fernando, mañana lo veremos, un vídeo en el que se analiza el CO2 que respiras con la mascarilla puesta. Muy bien, muy bien. Con un marcador que va marcando. Así que procurar, procurar sus normales de verdad, os lo digo de todo corazón, procurar mirar por vuestra salud y por la de los vuestros. Agujerear una mascarilla. Sí, hacer algo con la puta mascarilla porque esta gente os quiere envenenar. Esta gente os quiere envenenar. Empiezan a salir estudios que relacionan la muerte del COVID con la vacunación de la gripe. Quieren adelantar la gripe al mes de agosto con la vacunación. Cuidadín, cuidadín, si bebes no conductas. Por lo de su nombre. Compañeros, mañana, mañana de nuevo otro penúltimo programa porque esto va a ir de penúltimo en penúltimo hasta que nos terminen de cerrar. O bien lleguéis a los números necesarios de suscriptores donde primero don José Antonio Matamoros tendría que llamar a José Manuel Estrada o bien todavía tenemos un aumento todavía mucho mayor y don José Antonio Matamoros tendría que llamar al que antes era anteriormente conocido como hermano suyo don Francisco Matamoros. Entonces, con todo eso pues iremos viendo los datos. A Paquico. A Maquico. Pero tener una certeza y es que nosotros no mentiremos con las cifras de la misma manera que si lo hace el gobierno. Buenas tardes y gracias por seguirnos un día más. O Pipi Estrada. Hasta mañana. Hasta mañana. Illinois, Colorado, California, Washington and the District of Columbia have ordered that schools teach sexual orientation and gender in numerous classes. An upset New Jersey mother recently told the media when you teach about George Washington you don't teach that George Washington had sex with his wife. We teach what George Washington did as a president. In Rockland County, California a kindergarten teacher read a book called I Am Jazz to her students. An autobiographical picture book about a transgender child. One line in the book reads I have a girl brain but a boy body. A parent reported to CBS News that after hearing the book her child came home crying confused and afraid that they could turn into the opposite sex without knowing it. Many parents including some with kids who identify as transgender don't want schools deciding what and when their children are taught about sexuality. but those that are speaking out against this new curriculum are being called bigots by LGBT activists. What these activists aren't teaching students and parents are the facts about the irreversible path of gender transition. Jazz Jennings, the author of I Am Jazz started taking puberty blockers at age 11. Eventually, he took cross-sex hormones and underwent a painful gender confirmation surgery due to complications. Students won't be told that hormones can lead to impaired cognitive ability, greater risk of cancer, and sterility. And 80 to 95% of gender dysphoric children who go through puberty eventually become comfortable with their natural bodies. Parents in 10 other states have succeeded in putting limits on this curriculum. But the Equality Act proposed by liberals in Congress would erase those protections. Children are loved, nurtured, and raised by their parents, not the state. Congress should not be misled. Treating students and their parents with dignity and respect means allowing them to learn and live according to their own beliefs about sexual matters. Codifying LGBT ideology into a civil right would take away fundamental freedoms from those who don't conform. That's not equality. It's injustice. It's justice. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!